Bueno señores, continuamos adelante, claro que sí, de la compositores venimos a la rumba, llegamos porque a Marisol no le fallamos, ese es alma, tal Luis, Daniel, el pistolas, no ni madres al 100% toda la vida Marisol, y dice el fantasma con sus cumbias, el cóndor con sus desmadres, Marisol tocas a toda madre, Lalo Memo, Nathalie Pistolas en esta ocasión. Así es de que continuamos adelante mis amigos, vamos a bailar por el Scooby Salsa y el Crown de Ticomán presentes en esta noche. Bueno quiero decirles que ya tenemos a la venta el primer disco compacto a la venta aquí en cabina de sonido, a los amigos que gusten el CD, ya lo tenemos a la venta, únicamente 30 pesitos para banda. Para sonido gen, gladiador esta noche. El número, cumbia de las estrellas, vamos a bailar sabroso señores, venga. Ahí está para el güero que como chinga sonido de la rumba. Póngase hasta la madre mi güero. Es la cumbia de las estrellas, hoy. Ahí está para que la goce el toro y su dama. Es la cumbia de las estrellas, hoy. La calidad no es casualidad. La calidad no es casualidad. ¡Manzanzo! 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 Ahí está para la banda de los trolas. Si fuera siendo rock and roll. ¡Manzanzo! En la cumbia de las estrellas, hoy. ¡Manzanzo! Es el espectáculo más valzón El espectáculo más valzón Llegamos de noche Nos vemos cuando salga el sol Porque somos 100% Marisol Es Luis Daniel Mojarras, Dormadell y Pistolas Cumbia de las Estrellas Cumbia de las Estrellas Este es el sabor de cumbia esta noche Y dice, dice Vamos a gozar todo mundo señores Es de Pistolas y Luis Ángel La Fuerza Bronco Apoyo total a sonido Marisol, gracias La Fuerza Bronco Juan José Briceño Y listo Marisol Y listo Marisol Gracias por ver el video